La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva que hace que los huesos se debiliten y se rompan con facilidad. Es por ello que la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con la Fundación Colombiana de Osteoporosis, se une a la campaña que se llevará a cabo durante estos días en el Parque 29 de Mayo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pues sí ha habido buena acogida con los pacientes, debido a que nosotros estamos haciendo esta actividad por la prevención de la misma enfermedad. Se explicó que esta enfermedad se caracteriza por la disminución de la masa ósea y el riesgo de sufrir fracturas. En Ocaña se ha determinado un diagnóstico normal. Cada una de cada cinco mujeres, de cada tres mujeres ya padece la enfermedad. Nosotras somos las más propensas a padecerla. Pero en realidad ha habido un buen diagnóstico. Igual nosotros venimos cada tres meses a hacer los controles precisamente para prevenir la enfermedad. Lo ideal es empezarse a cuidar con la alimentación, porque la enfermedad, a pesar de que es hereditaria, también es muy bueno cuidarse en la alimentación, sobre todo lo que son bebidas negras, que es lo que más nos afecta en el estado de nuestros huesos. Se hace una invitación a toda la comunidad o cañera mayor de 20 años para que se vinculen a esta campaña que se hará durante estos días en la ciudad para realizarse un diagnóstico sobre esta afectación. Muchas gracias. 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 Gracias.